Muy buenas a todos, soy Diego Nieto de DiegoL.com, especialista en e-commerce y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo modificar, es decir, cambiar cualquier texto que tengamos tanto en WordPress como en WooCommerce, vale, para todo, vale, es decir, por ejemplo, nosotros aquí hemos instalado un plugin que nos permite, bueno, pues coger aquí un rango de precios, dependiendo, pero nos sale el from, vale, entonces no sabemos cómo cambiarlo ya que desde el plugin como tal no nos deja cambiarlo, entonces en este vídeo vamos a ver un poco cómo cambiar esto fácilmente, sin ningún problema, ya sea mediante código o mediante un plugin, vale, la forma más sencilla y de la que siempre conseguimos que funcione es mediante este código, que es un código de traducción como tal, vale, pero nosotros queremos decirle que tiene que traducir, pero también vale para cambiar cualquier palabra, es decir, si aquí por ejemplo saliese desde, pero nosotros queremos que ponga a partir de, pues también podríamos cambiar el desde por a partir de, vale, el problema de usar este código es que lo vamos a cambiar en todas las partes de la web, entonces para eso después vamos a usar también un plugin para poder hacerlo bien y que funcione. Entonces vamos a empezar cómo se usa el código, como siempre para el código, nos vamos a ir a apariencia, editor de archivos del tema, ya sabéis que se puede hacer de otra forma con el plugin de code snippet, que os lo dejo por aquí en las tarjetas, por si aún no habéis visto ese vídeo, y nos iríamos a funciones del tema, siempre desde el tail theme, vale, y nos vamos a la parte más abajo del todo y copiamos el código, aquí tendríamos el código, lo copiamos y lo pegamos. Aquí he puesto dos ejemplos que son el de hello y bye, en este caso tenemos que poner from, es lo que nosotros queremos cambiar y from queremos poner por ejemplo desde. Entonces, amplio un poco para que lo veáis bien, he cambiado la parte de hola por from y luego la parte de desde, vale, entonces la parte de abajo como no la voy a querer usar, la podría borrar, vale, no habría problema, esto lo podríamos borrar, e incluso si queremos hacer varias traducciones en pila, lo que tendremos que hacer es copiar esta parte, darle abajo, no después del return, sino aquí todo en fila, y podríamos poner todas las traducciones que nosotros queramos, siempre cambiando, por ejemplo from, from, desde, desde, vale, todo eso habría que cambiarlo para que sepáis también un poco cómo modificar el código si queréis muchas más traducciones. Vamos a actualizar el archivo, una vez ya que lo hemos editado completamente, vamos al producto y en vez de from ya nos pone desde, vale, entonces ya hemos cambiado ya esto, pero se nos ha cambiado el from en toda la web. Si no quisiésemos que se nos cambie en toda la web, en todo el WordPress y todo esto, ya habría que hacerlo mediante otro plugin. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser quitar este código para que después veamos cómo se haría mediante el plugin. El plugin va a ser uno que conoceréis todos, que es el loco translate, por si acaso no lo conocéis, pero os voy a explicar también un poco cómo funciona. Entonces, nos vamos a la parte de plugins, a añadir nuevo, buscamos loco translate, y aquí lo tendríamos, vale, que lo tenemos ya puesto, vamos a actualizarlo por si acaso. Y mientras os comento el patrocinador del vídeo, que es como siempre WebEmpresa, que es un hosting especializado 100% en WordPress y en WooCommerce, es el que uso yo para mis clientes y mis proyectos. Actualmente tiene una oferta del 50%, aquí la tenéis, para cualquier plan. Y, pues, ya sabéis que si os queréis cambiar a WebEmpresa, podéis cambiaros desde vuestra página web, os la trasladan ellos sin ningún problema, de DNS, de que se pierda un archivo, nada. Se encargan ellos gratuitamente si os pasáis aquí al hosting y, por supuesto, el dominio, si vais a comprar otro por cualquier cosa, también os saldría el primer añito gratis, ¿vale? Y una vez ya hemos explicado el patrocinador, volvemos a la parte de añadir plugins, y nos vamos a ir ya a la parte de loco-translate, que, vamos a ver dónde lo tenemos, nos vamos a plugins, y a la parte de loco-translate, aquí. Vamos a activarlo, que lo teníamos desactivado, y una vez ya activado, nos saldrá aquí un menú en la parte derecha, que no nos sale aquí, ¿vale? Bien, perfecto. Voy a ampliarlo un poco, para que lo veáis, con mi cara también. Y aquí nos tenemos que ir a la parte de plugins. ¿Por qué digo plugins? Porque esto viene de la traducción de este plugin, o sea, esta traducción está generada por ese plugin, ¿vale? Voy a volverlo a poner en from, para que lo veáis el cambio. Entonces, está hecho mediante este plugin. Entonces, lo que nosotros queremos traducir es un plugin, ¿vale? Vamos aquí a la parte de plugins, si fuese la plantilla de la plantilla, y todo esto. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, aquí, entrar en Better Variation Price, y como podemos ver, está traducido para francés y para ruso, pero no para español. Entonces, vamos a darle a crear un nuevo idioma, no sé ya dónde ponerme, ¿vale? Y le damos aquí a, bueno, podríamos crear una plantilla fácilmente, para que no haya ningún problema, y se queden siempre los archivos del tema, ya que si se quedan los archivos del tema, no hay problema luego si se actualiza el plugin, no perdemos esa traducción. Vamos a ver, creo que no lo he hecho bien, vamos a poner otra vez nuevo idioma. Y una vez aquí ya en idioma de WordPress, vamos a seleccionar el español, y yo siempre lo suelo dejar en autor, ya que muchas veces con el tema de sistema o personalizado, al estar en otra carpeta, no lo detecta bien el WordPress y no se traduce bien. Entonces, lo vamos a dejar en autor. Comenzamos a traducir, y aquí tenemos la parte de from. Vamos a ver si esto estaba cambiado, no está cambiado, un segundo, para que salga bien el from, ¿vale? De la otra actualización. Entonces, ya que no sale el from, vamos a cambiarlo, ¿vale? Si no lo encontramos aquí en esta parte, porque hay un montón de palabras, que esto nos puede pasar con algún otro plugin, le damos aquí a filtrar traducciones, y pondríamos from, que es la palabra que nosotros queremos cambiar del plugin. Aquí la tenemos, from, y pondríamos desde. Habrá alguna vez que no salga la palabra bien, habrá que buscarla quizá con algún código esa decimal, como hay esa decimal, perdón, para detectarla, como puede ser el porcentaje 20, que es un espacio, o sea que habrá veces que ni así os saldrá, ¿vale? Entonces, ya lo tenemos aquí cambiado, le damos clic aquí en guardar, y ya estaré cambiado de from a desde. Nos vamos aquí a interferencias, vamos a purgar la cache también para verlo todo bien, que se haya purgado bien, y aquí lo tendríamos desde. Lo bueno de hacerlo con el plugin, en vez de con el código, con el código se nos va a cambiar en toda la web, ¿vale? Con este código se nos cambiaría en toda la web, en todas las partes que sale from, sale esa palabra. Mientras que usando la parte del plugin del logo translate, solo se nos cambiaría la traducción que usa ese plugin, no la que usan todos, ¿vale? O sea, no la que usa toda la web. Esa sería la diferencia. Habrá alguna vez que ni con esta forma, ni con esta funciones. Yo me encontraría ahí, si hay una plantilla que ha tenido ese problema, o se ha instalado mal desde el principio, entonces ya habría que cambiarlo desde los archivos. Pero en general, el 99% de los casos se haría así desde esa parte. Y eso sería todo por el tutorial de hoy. Recordad que abajo en comentarios podéis ponerme cualquier duda, cualquier tutorial que queréis que saque. Por ejemplo, este tutorial se lo he hecho para algunos usuarios, que cuando instalan algunos plugins, pues tienen el problema ese de, oye, Diego, pero es que esta traducción no es como sale, como tal. Entonces ya he hecho un vídeo general para que lo tengáis aquí. Y eso sería todo. Recordad que por aquí podéis seguirme para seguir estando atentos, cómo cambiar cualquier texto en WordPress, WooCommerce o cualquier cosa. Y aquí arriba podéis seguir viendo vídeos para seguir aprendiendo o coger alguna idea para vuestra tienda online. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao.